Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de MegaIdea.net Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo editar estos videos que vendemos en la página web de MegaIdea.net Bueno, vamos a descargar el archivo Por ejemplo, se va a descargar un archivo como este, que es un Winzip Vamos a darle clic derecho y extraer aquí No de esta forma, no hagan esta forma y abrir aquí, no Le dan clic en... Clic derecho, extraer aquí De esta forma me va a aparecer una carpeta aquí Y esta carpeta va a contener lo que es el archivo editable y las fuentes Pasamos a abrir, doble clic izquierdo Y aquí van a poder encontrar las fuentes y el archivo editable Normalmente les va a aparecer en esta forma Le dan clic en ver, iconos muy grandes y listo Ahí van a poder encontrar el archivo editable Antes de abrir el archivo editable van a instalar las fuentes Se van a la carpeta de fuentes y comienzan a instalar Clic derecho, instalar, clic derecho, instalar Todas las fuentes que sean necesarias para poder abrir O también pueden optar por esta opción Doble clic izquierdo y luego le dan en instalar Luego, una vez instalado todos los tipos de letras o fuentes Pasamos a abrir el archivo PowerPoint De esta manera Le damos doble clic izquierdo Se abre en el programa de PowerPoint Y aquí me va a aparecer una opción donde dice habilitar edición Le dan clic en habilitar edición O también pueden optar por esta opción Clic derecho, propiedades Y aquí me sale desbloquear Le doy aceptar Y listo, ahora ya no me va a aparecer esa opción Que dice habilitar edición Y ahora sí puedo modificar el texto El texto es completamente editable Es muy importante que tengan PowerPoint Con versiones superiores a 2013 Por ejemplo, esta de aquí se van a cuenta Y aquí como pueden ver es la versión 2013 Listo, vamos a poder A ver, se me ha cerrado Le doy doble clic izquierdo Y listo, ahora puedo modificar el texto Por ejemplo, puedo dar el otro nombre Puedo modificar aquí También cuántos años cumple En la segunda diapositiva Lo mismo, cambiar los textos Solo es cambiar los textos Y aquí de igual forma, cambiar el texto También aquí Y la fecha Igual pueden cambiar la fecha Si no han instalado las fuentes Se va a cambiar automáticamente A otro tipo de letra Por eso es muy importante Instalar las fuentes Antes de abrir el archivo Ya una vez que terminen todos los cambios Pasan a darle en archivo Guardar como Se van a archivo Guardar como Seleccionan la ruta Donde van a guardar Por ejemplo, en mi escritorio Y aquí muy importante Donde dice tipo Vamos a cambiar a MP4 Video MP4 Le dan clic Esta opción solo aparece En PowerPoint 2013 Para arriba Listo Le dan en MP4 Y listo Le dan en guardar Ya Ahora esperamos que cargue esta barra Como pueden ver Aquí hay una barrita Que está cargando Es un proceso Tiene que terminar todo ese proceso Para que termine de exportarse el video Bueno, eso sería todo Ahora una vez terminado el video Vamos a ver Van a encontrar un problema Que no van a poder enviar por WhatsApp Ya que WhatsApp Solo te permite enviar hasta 16 megas Pero podemos usar otros Un tipo de convertidor online Buscan en Google Abren su buscador Y colocan este Comprimir video MP4 Aquí Buscan en Google Y acá hay una infinidad de páginas Bueno, la que les recomiendo Es este online convert Le dan clic Y listo Acá seleccionan el archivo Vamos a ver Cuanto pesa el video Que hemos exportado A ver Donde está Vamos a actualizar Creo que ya terminó Aquí está Este es el video En formato MP4 Voy a proceder a abrir Como pueden ver Ya está en MP4 No, no realicé todos los cambios Pero en la primera parte Si dice Antonio Ya, listo Vamos a ver cuánto pesa este video Le damos clic derecho Propiedades Y como pueden ver El video pesa 22 MB Tenemos que comprimir A menos de 16 MB Para eso Utilizaremos esta página De online convert Le damos seleccionar archivo Y buscamos el video Que pesa Por ejemplo Aquí está en el escritorio Aquí lo tengo Le doy doble clic Y esperamos que cargue Hacia la página Y luego le dan en empezar Pero vamos a esperar Pero vamos a esperar Que termine Cargar esta barra Y listo Le damos empezar Está procesando La conversión Lo hace de forma online Como es su página Ya listo Ahora le dan clic Aquí donde dice descargar Vamos a guardarle Con otro nombre A ver Vamos a Esto Vamos a colocarle 0222 Ya, listo Lo doy en guardar Y ahora me voy A mi escritorio Aquí está A ver dónde está Aquí está Este es el archivo El video comprimido Y este es el original Vamos a ver cuánto pesa El video comprimido Como pueden ver Pesa 10.4 MB O sea, es normal Lo puedes enviar Por WhatsApp Listo Eso sería todo Este Si desean ver Más videos Más videos De De cómo editar O agregar foto Pueden visitar Este link Que les voy a dejar También en un blog De notas Donde dice leer Cómo editar Ahí va a haber Este Un link Donde van a poder ver Este Más videos De cómo editar Si desean Personalizar más Sus videos Ahí les dejaré Unos videos Listo Eso sería todo Nos vemos en otra Próximo video Hasta luego Chau chau